Todos hemos observado en numerosas ocasiones La inmensidad del cielo Muchos nos hemos arriesgado a contar estrellas Y otros a contar historias Y trascendiendo realidades a través de nuestra imaginación No deja de existir esa capacidad de asombro que tenemos ante lo desconocido Esos pequeños luceros que brillan en el fondo del cuadro que hemos pintado A lo lejos nos observan Y logran mostrarnos algo que hace que también lo contemplemos cuando cerramos los ojos Puede parecer que haya demasiada distancia entre el cielo y la tierra Pero el arte está ahí Transitando con nosotros Bienvenidos a Mundo Expansivo Yo soy Sara Gómez Y hoy tengo el placer de entrevistar y charlar con una invitada fantástica A la que hoy todos podremos conocer Ella es Valle Siles Bienvenida Valle Hola Sara, un placer Bien, Valle reside en Vilanova Y la Gertrú Barcelona, España Y Valle tiene 43 años Es una mujer casada y madre de dos hermosos hijos Valle es astróloga y artista Y actualmente tiene una consulta propia Donde brinda servicios de sesiones individuales de astrología infantil Bien, Valle Muchas gracias por estar con nosotros en Mundo Expansivo De verdad que es un enorme placer tenerte aquí Y hablar de este tema que tú manejas muy bien Que es la astrología Pero vayamos paso a paso Yo siempre lanzo la primera pregunta como apertura Así que haré lo mismo contigo ¿Con qué soñaba Valle cuando era pequeña? Bueno, pues cuando era pequeña Yo la verdad es que me pasaba el día soñando, la verdad Cuando era pequeña soñaba despierta Continuamente Estaba bastante en las nubes Siempre en mis mundos de imaginación Así que ¿Con qué soñaba? Es que mi realidad parece que era un poco un sueño Estaba un poquito así como siempre Pintando, siempre dibujando, siempre escribiendo Siempre inventándome historias Así que siempre he estado como muy relacionado Un mundo con el otro Además, siempre he soñado mucho Realmente Sueños de verdad Oníricamente hablando Y siempre ha estado así Todo como muy mezclado ¿Sabes? Los sueños y la realidad ¿Y qué importancia tienen a día de hoy Los sueños y la realidad en tu vida? ¿Qué crees que se ha terminado manifestando? Pues mira, al final Se ha manifestado En que he conseguido hacer una cosa Que es ser astróloga Además Especializada en la astrología infantil Que es lo que más me apasiona Y más me gusta A mí siempre me ha gustado mucho Mucho, mucho El mundo de la infancia Sobre todo desde que nacieron mis hijos Y poder unir las dos cosas Ha sido maravilloso Cuando nació mi hija Ya hace casi nueve años Que nació mi hija mayor Claro, mi mundo dio un vuelco total De repente No le pasa a todas las madres Pero a mí, por ejemplo Sí que me pasó De que todo parece que se desmorona un poco ¿No? Toda la estructura Que tienes toda tu vida Todas las dinámicas De repente entra una energía nueva Y te lo Bueno, es que te lo Arrasa con todo Realmente Entonces a mí la astrología Me ayudó mucho, mucho, mucho A entender Qué energía precisamente Estaba trayendo mi hija A mi vida Qué es lo que me estaba removiendo Qué temas tenía yo que tratar Y que solucionar Para poder encajar mejor Con esa energía nueva Que venía a mi vida ¿Sabes? Entonces el poder Ponerlo de forma práctica Todo ese conocimiento astrológico En lo que es la infancia En cómo funciona El mundo emocional de los niños Y cómo nosotros Como familia Podemos Bueno, integrarnos Entre todos ¿No? Y formar parte de un todo A nivel energético Pues fue muy importante Entonces yo, claro Después de poder Haberlo aplicado en mi propia vida Con mi hija Primero, luego con mi hijo Pues ya me animé A poder ayudar A otras madres y padres También a entender El mundo emocional De sus hijos A través de la astrología Poder, bueno Interpretar el cielo A través de De la fecha de nacimiento Y de la hora de nacimiento De sus hijos Y así poder ayudarles A entender Cómo es energéticamente El mundo emocional De sus hijos Que a veces es un poco Lo que nos cuesta A las madres y a los padres Porque Claro, muchas veces Choca Una cosa con la otra Nuestros hijos Vienen a enseñarnos algo Vienen a mostrarnos algo Y muchas veces Es algo que no queremos ver Entonces Esa energía Que puede traer Por ejemplo Un niño con mucho fuego Es posible Que a los padres Que tienen algún Puede ser que tengan Algún problemilla Con el fuego En su propia carta natal Pues tienes todo ese fuego Para decir Tienes que mirarte A ti mismo ¿Qué está pasando Con tu fuego En tu carta natal? Eso por ejemplo ¿Vale? Entonces Yo lo que suelo mirar siempre Respecto a la astrología infantil Necesito siempre Por ejemplo Lo típico Para hacer una carta natal Que la carta natal No viene a ser otra cosa Que la foto fija del cielo En el momento del nacimiento Entonces necesito Los datos de nacimiento exactos Y con eso Cogemos la foto Del cielo Del momento Que nació La niña O el niño En este caso También siempre Lo que miro También es Por supuesto La carta de la madre Que es la que suele venir A las sesiones O del padre Si viene también O bueno O de ambos Aunque solamente venga uno Porque es muy interesante Poder ver Qué diferencias hay Entre las cartas Qué simulitudes hay Y cómo se combinan Entre sí O sea Mirar solamente La carta del niño Por sí solo Como si fuera Un ente individual Realmente No sirve de mucho Lo que realmente sirve Es coger todo el conjunto Y mirar Y mirar energéticamente Cómo se mueve Toda esa familia Qué dinámica familiar Tiene Qué es lo que El niño potencia En la madre Qué es lo que La madre potencia En el niño Y así Entonces es importante Ver todas las cartas ¿Vale? Normalmente Lo más Más importante Que miramos En la carta natal De una niña A un niño Es la luna Es casi lo más importante Hay que mirarlo Todo en su conjunto Pero la luna Es el punto Por el que más padres Preguntan Siempre Ellos sin saberlo Ellos no saben Que están preguntando Por la luna Pero normalmente El tema siempre es La luna De los niños ¿Por qué la luna? A ver Casi todo el mundo Conoce Por ejemplo Cuál es su sol Todo el mundo sabe Qué signo del zodíaco es Es algo muy extendido Todo el mundo lo sabe Pues yo soy Tauro Yo soy Virgo Yo soy Géminis Lo que no sabe mucha gente Es que no solamente Somos un sol Somos muchos otros Planetas Y todos los signos También forman parte De nosotros De hecho Una carta natal Es un mandala Donde se pueden ver Todos los signos del zodíaco Y se pueden ver Todos los planetas Entonces Casi todo el mundo Sabe Cuál es su sol Pero no saben Nada más Bueno Algunos El ascendente También se lo saben Pero la luna No lo saben No saben ni que existe Que se puede mirar eso Entonces ¿Qué pasa? Mientras que el sol Es como la energía consciente Y la esencia de las personas La luna Sería La energía inconsciente Que nos habla Sobre todo Del arquetipo materno Y nos habla De la madre La luna Que todos tenemos luna En nuestra carta natal Igual que el sol Puede ser De doce signos Igual que el sol O sea Podemos tener La luna En aries La luna En capricornio Y etcétera Igual que el sol ¿Qué pasa con la luna? Que representan Nuestras emociones Representan Lo que nos hace sentir bien A nivel emocional Y también nos dice Que Nos pide A nosotros El cuerpo Y la luna Que nos pide Cuando nos sentimos mal Emocionalmente ¿Vale? En los niños En los niños Está muy activa La luna Y es muy bueno O sea Así tiene que ser La carta de los niños Es perfecta Tal como es Y no hay que tocar Absolutamente nada Pero hay que entenderla Sobre todo Es una herramienta Muy útil Para los padres Para entender Por qué sus hijos Se comportan Como se comportan Pero hay que entender Que está bien O sea Normalmente Los niños No tienen ningún problema A no ser que Hay algún problemilla Que algunas veces En la sesión Se puede dar Pues es que Mi hijo es muy nervioso O mi hijo Le cuesta dormir O mi hijo Es muy tímido Bueno Etcétera Pero por lo general Los niños Está perfectamente Tal como está Y no hay que tocar nada Entonces Cuando sabemos Que la luna Representa las emociones Y en los niños Está muy Muy Presente En su carta natal Entonces Es algo Que es muy importante Mirar ¿Por qué? Porque al ser El arquetipo materno Nos está hablando De la madre del niño Entonces Podemos ver En la carta del niño Podemos ver A su madre Representada por la luna Al mismo tiempo También podemos ver Al padre Representado por el sol Que por cierto En las cartas de los niños El sol Suele brillar mucho Porque cuando los niños Nacen No tienen condicionamiento Son muy puros Brillan muchísimo Su sol brilla mucho Pero nos vamos Haciendo mayores Nos van pasando cosas Y digamos que bueno Que empezamos a entender Que a veces Para encajar en la sociedad O para que en casa Estén más contentos Pues quizás No tenemos que brillar Tanto en ese sentido Y empezamos un poco Como a escondernos Y a ponerle un poquito Como de polvo Encima del sol Y ya no brillamos tanto Nos vamos haciendo mayores Y llega un día En el que dices Bueno y dónde está mi sol Y tú dices No yo soy del signo Leo Y te dicen Ay no lo pareces Digo ya No lo parece ¿Qué ha pasado con el sol? ¿Vale? Ese sería El sol representaría al padre Como he dicho Y la luna representaría A la madre Entonces claro La luna Cuando Se le activa a un niño Lo que hace Es que Dependiendo del signo En el que esté la luna Y dependiendo también De otras cosas Que se pueden ver En la carta natal Como son los aspectos Planetarios que tenga esa luna Pues el niño Va a actuar de una forma O de otra Es muy interesante Que los padres Conozcan Dónde está la luna De sus hijos Para realmente entenderlos Porque no No podemos compararlos Ni siquiera entre hermanos Pueden ser muy distintos Aunque tengan cosas parecidas Pueden tener también Muchas cosas Que no se pueden comparar El uno con el otro Aunque Por ejemplo Si la luna representa a la madre Como hemos dicho Y ahora me dice una madre Bueno Pero si representa a la madre Que soy yo Y yo tengo dos hijos Tendrán la misma luna Bueno Pues no tiene por qué No tiene por qué Y aunque seguramente Habrá alguna similitud De algo Ya sea de elemento Porque las dos lunas Estén en el mismo elemento O porque tengan Algunas instrucciones Muy parecidas El signo de la luna No tiene por qué Ser el mismo Y eso es muy claro Porque los niños Nos ven a las madres No completas No nos ven Con el cuadro completo De quiénes somos Solamente ven a la madre No ven nada más Es como si tuvieran Unas gafas Con un cristal del color Del signo de su luna Y nos ven a través De ese cristal Pero no son capaces De ver quizás Todo la totalidad No se quedan Con la madre Quizás trabajadora O con la madre Mujer Con la madre Amiga de amigas Sino Ven otra cosa Es diferente Entonces puede ser Que uno de tus hijos Este viendo una parte de ti Otro hijo Se fije más en la otra Y después el recuerdo Que tengan de ti También sea distinto Y cuando lo hablen Entre ellos de mayores Digan Ah pues yo recuerdo Que mamá era más así Pues yo recuerdo Que mamá era más Otra forma Pero simplemente es eso Porque ellos tienen Una luna Que es ya te digo Como se llevan Unas gafas Con un color Y cada uno Te vea un color Pues igual mi hijo pequeño Tiene unas gafas De color naranja Y mi hija Lo tiene de color azul Y me perciben De forma distinta Pero yo soy La misma persona Entonces no puedo Intentar tratarlos igual Ni que se comporten De misma forma No lo van a aceptar Igual Claro Yo si por ejemplo Si mi hijo pequeño Por ejemplo No le gusta nada La verdura Y yo hago cada día Verdura Porque bueno Me encanta la verdura Y creo que todo el mundo Tiene que comer verdura Todos los días Y le obligo a comérsela Mi hijo va a tener Un recuerdo de mí Un poco regular Y dirá Es que mi madre Me obligaba a comer Verdura cada día Si mi hija mayor En cambio Le encanta la verdura Y yo hago lo mismo Y cada día Le pongo verdura Para comer Va a estar encantada Conmigo Porque cada día Le hago la comida Que a ella le gusta Yo soy la misma Estoy haciendo lo mismo Pero ellos me están viendo De una forma muy distinta Ahí entra el fuego De la luna ¿Vale? Claro Hay lunas Para que nos entendamos Hay lunas Que podrían ser Como más agradables De tener Y otras Un poco menos agradables No significa Que haya unas mejores O peores O que haya algo bueno Y algo malo Todo está bien Tal como está Sobre todo Con los niños Ya los mayores Ya es otra historia Pero con los niños Está bien Lo que pasa Es que siempre hay lunas Que son más agradables Por ejemplo Los niños que tienen La luna en Tauro La luna en Tauro Es una luna muy agradable Porque significa Que la madre Es de alguna forma Una madre Pues bastante paciente Es cariñosa Es afectuosa Le da muchos abrazos Muchos acuchones Pues eso es agradable ¿Sabes? Se preocupa mucho Por tu bienestar físico En cambio Hay otras lunas Que bueno Que podrían Poner un poco más en choque Lo que es el bienestar Emocional Por decirlo de alguna forma Una luna en Acuario Por ejemplo Es un poco más dolorosa Porque lo que Ofrece esta luna Es que el niño Vea a la madre Como una persona Quizás un poco más distante Un poco más fría Y mental Entonces no es lo mismo Obviamente no es lo mismo Tener una luna en Tauro Que una luna en Acuario En Acuario Pues claro Quizás sería la madre Pues que a veces está Y a veces no está Que quizás se antepone A sus amigas Antes que estar en casa O estar con sus hijos Eso es importante De saber En una carta natal Saber cómo te ve tu hijo Con qué energía También No solamente es la madre Sino lo que decía antes Es porque La luna También es Cómo reacciona La persona En este caso El niño Cuando se siente mal Si un niño Se siente mal Emocionalmente Y tiene la luna en Tauro Como decíamos Pues seguramente Lo que busque Será el contacto Con su madre Que le dé abrazos Incluso Incluso Un poquito más allá De la luna en Tauro Quizás Se sienta bien Comiéndose un helado O se sienta bien Cogiendo a su osito Porque el signo de Tauro Es muy apegado A sus posesiones Le gustan mucho Sus cosas Coge su osito Se siente mejor Y ya está mejor Una luna en Acuario Cuando un niño Se siente mal Lo que se le activa Para sentirse mejor No es precisamente Estar con su madre Sino todo lo contrario Lo que él necesita Entonces es aire Poner distancia ¿Sabes? Irse a la mente Ponerse a pensar Quizás se ponga A hablar como un loco Pero eso no está Satisfaciendo realmente Las necesidades infantiles Que tiene Nosotros al fin y al cabo Somos mamíferos Tenemos unas necesidades De contacto Muy importantes En la infancia Si tu luna Te está pidiendo Que rechaces Ese contacto Te está haciendo daño Entonces ese niño Quizás se refugia ahí Y me ha dolido algo Emocionalmente Lo que sea Mi hermana Me ha quitado los cromos Me ha dolido mucho ¿Y qué hago? Me voy a la mente Me desapego de todo el mundo No quiero saber nada Y me pongo frío Pues eso le sienta mal al niño Entonces Como se vuelve a sentir mal Porque no ha acabado De sentirse bien Gracias a su luna Se le activa más Y más Y más Los ejemplos Así muy simples Para entenderlo Entonces Claro Llegados a este punto Es bueno ¿Y qué pueden hacer Las madres y los padres Cuando conocen esto? Cuando viene una madre O un padre A una sesión Y empezamos a mirar La luna que tiene la niña O la luna que tiene el niño Y le damos la información ¿Qué hacen ellos con todo esto? ¿Qué se puede hacer? Está claro que si el niño está bien Y todo está bien Y lo único que se viene Es a conocer A conocer el funcionamiento De la carta natal del niño Y a conocer Cómo es el mundo emocional Para poder tener una crianza Más plena y consciente Pues ya está Mira, tu hijo tiene esto Tiene lo otro Yo te doy unos consejos Para que puedas Equilibrar la energía Para que tenga un desarrollo Más sano Y ya está ¿Qué pasa Si eso no es así? Si viene una madre O un padre Miramos la carta infantil Y bueno Se nota que ahí Algo necesita ser Reequilibrado Quizás O sanado Hay alguna cosa Que no está acabando De funcionar La mayoría de las veces La luna de los hijos O el signo al menos Está conectado De alguna forma Con la carta de los padres Pero es que Si no digo el 95% Igual me quedo corta Pero casi siempre Está conectada De alguna forma Sobre todo con los padres Que te vienen Y te dicen Que les cuesta Conectar con sus hijos O que es que ya no saben Qué hacer Hay muchos padres Que ya no saben Qué hacer Porque sus hijos Les traen una energía Que choca mucho con ellos ¿Por qué? Bueno pues Imagínate que viene un niño Con luna en Aries Que además es muy fácil De entender La luna en Aries Es bastante fácil Y la gente lo entiende Bastante bien Porque ese Aries Tiene el regente planetario Que sería Marte Que es el guerrero Todo el mundo entiende Un poquito Lo que es Lo que representa esta energía Una energía De Bueno De combate Un poco De lucha De competencia De ganar De salirse con la suya De individualidad De hacer lo que yo quiero Cuando yo quiero Claro Tienes un hijo Con luna en Aries Pues vas a tener Un pequeñín Que emocionalmente Va a actuar de esta forma Que va a querer salirse Con la suya Que cuando juegue algún juego Y no gane Se va a enfadar muchísimo Que va a tener Muchas rabietas Mucha rabia Que seguramente Se peleará con todos los hermanos Eso a veces Es difícil De conciliar en la familia ¿Qué haces? Seguramente muchos padres Además Lo prueban todo Pero Algo se les escapa Y lo que al final Se les escapa Es esta información Porque al final Conocer Realmente Sirve muchísimo Sirve muchísimo Tan solo saberlo Es que te quita Un peso de encima Gigantesco Al menos saberlo O conocerlo Porque Incluso Muchas veces Las madres Cargamos con una culpa Que tampoco No es necesaria Porque es Ay mi hijo No para de pegar En el caso de luna en Aries Por ejemplo Un poco así extrema No deja de pegar Que estoy haciendo mal Será culpa mía Le estoy poniendo Pocos límites Le estaré poniendo Demasiados límites Y ahí empiezas tú Será Seré yo Seré yo Bueno pues no Es que tu hijo Tiene esta luna Tiene una luna en Aries Y le pide Que sea combativo Vamos a entender Cómo funciona Esta energía Para que podamos Conciliarlo mejor En la casa Para que podamos Acompañarle mejor La mayoría de las veces Un niño Que viene Que nace con luna en Aries Viene de un linaje familiar Donde esa energía Está presente Y por tanto En la carta de los padres Seguramente Tiene mucha presencia Normalmente Vienen de un linaje Donde han habido Guerreros De verdad Gente que realmente Ha luchado Que ha estado en guerras O en todo lo contrario Porque puede ser A través de las generaciones Y de los linajes Que unos hayan sido Muy fuertes Y muy guerreros Y otros hayan sido Muy víctimas Todo dentro De la misma Energía Pero en extremos Diferentes Y eso lo van trayendo Generación Llegan los padres Y le preguntas Bueno Tu hijo tiene luna en Aries Y tú ¿Cómo te llevas tú Con esta energía? Con la energía de Aries ¿Te permites hacer Las cosas que te apetecen hacer? ¿Vas detrás de aquello Que tú quieres Que tú sientes de corazón? ¿Es capaz de poner límites? ¿Tienes mucha rabia dentro? ¿Te permites sacar tu rabia O te la guardas? Y ahí es cuando Empiezan los padres A decir Ah Pues bueno Yo es que de pequeña No me dejaban enfadarme O yo es que de pequeña Me pasaba esto O me pasaba lo otro Y empiezas a darte cuenta De que esa misma energía Que ha traído tu hijo Muy potentemente Tú la tienes De alguna forma bloqueada De alguna forma Vamos atrás En tu propia infancia De la madre O del padre Y nos encontramos De que hay algo ahí Que es La madre O el padre En este caso El que sea Que tiene que sanar O sea El niño está bien Está perfecto Lo que realmente necesita El niño Es que tú equilibres Esa energía en ti Él necesita Que tú Cojas la energía de Aries Y la Y la expreses En una alta Conciencia En una alta vibración Que no te quedes Con la energía de Aries De El que se pasa el día peleando O el que está lleno De rabia y de frustración Sino que seas capaz De liberarlo Entonces ¿Qué pasa? Que la luna No solamente Te está diciendo Cuál es la mejor forma De De criar a tu hijo De ayudarle De entender su mundo emocional Te está diciendo también Al mismo tiempo Que energía en la familia Tenéis que mejorar Y tenéis que sanar Porque otra forma De ver todo esto Es pensar Que Ese signo Que tiene la luna Es la cualidad Que tiene Es la forma En la que tú Necesitas Criar a tu hijo ¿Vale? Si yo te digo Que tu hijo Tiene luna en Aries Y tú necesitas Conectar con él A la hora de la crianza Tienes que conectar Con él Con esa energía Y tú no vas a poder Conectar con él Con esa energía Si no has sanado Primero tus propios temas O sea Que los padres Hagan un proceso De sanación Es muy 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 importante Para que no haya Problemas familiares Para que la dinámica Familiar Sea más equilibrada Eso es quizás Lo que más cuesta Muchas veces En las sesiones Porque es mucho más fácil Mirar Poner el foco En los niños Y bueno Es que a mi hijo Le pasa esto O a mi hijo Le pasa lo otro Y bueno Lo podemos mirar Lo explicamos Lo vemos Pero claro Luego Cuando empiezas A indagar En bueno ¿Y tú? ¿Cómo fue Tu infancia? ¿Qué relación tienes Con tu niña interior? ¿Qué tal es la relación Con tus padres? Y entonces Se queden un poco bloqueados Porque a ellas Quizás es tocar temas Que no les apetece ¿Por qué no les apetece? Porque realmente Los tienen que sanar Y para eso Están ahí sus hijos Para que ellos Sanen su energía Y así Sus hijos Puedan recibir Esta energía De una forma sana De una forma equilibrada Y puedan crecer De una forma Más equilibrada Como ya he dicho Tú estás mostrando Esa mirada De la astrología Y la relación De padres Es ello Muy interesante Ya se ve con profundidad Que las personas Que acuden a ti Empiezan a descubrirse A sí mismos Es como Cuando nunca has alumbrado Esos espacios oscuros Y de repente Empiezas a poner luz Y te das cuenta De muchas cosas ¿Verdad? ¿No? Los padres empiezan A descubrir Que también Son importantes Que también Tienen una visión Una misión No solo con sus hijos Sino de descubrimiento Y exploración Consigo mismo ¿No? Y también Descubrir sus ramas Familiares Sus propios padres ¿No? Sus generaciones anteriores La luna También representa La parte del alma ¿No? Entonces también Va ligado un poco A la energía Y a cierta misión O propósito En la vida Y eso hace Que facilite también Nuestra vida ¿No? Que entendamos muchas cosas En estos aspectos Que a veces nos cuestan En nuestra vida cotidiana ¿Verdad? O sea que la mirada De la infancia Del pasado Incluso del alma Es muy importante Totalmente Totalmente A ver El alma Perdón La luna Es un punto Que sería un punto De pasado De alguna forma ¿No? El sol sería como Un punto más De futuro Bueno O un punto Que siempre está ahí Pero que tenemos que intentar Que brille En su máxima expresión Y la luna Sería un punto más De pasado Que no solamente Nos habla del pasado De nuestra propia infancia Sino también Del pasado De nuestra alma Y también Del pasado De nuestro linaje Es un poco Como lo que representa También la Casa 12 En la Carta Natal Que es una casa Que también nos habla De ese inconsciente Profundo Donde también Se almacenan Todas las experiencias Que hemos vivido En vidas anteriores O también Como ya he dicho Pues de nuestros ancestros Es importante Darle luz Claro Es difícil No se quiere Pero es importante Darle luz Es nuestra responsabilidad También como padres Intentar sanar Todas estas cosas Que bueno Que hemos dejado Un poco apartadas No queremos verlas Nos hacen daño Nos duelen Entonces no las vemos Pero cuando nacen Los niños De repente A ver Es muy difícil Conectar con el arquetipo Maternal El arquetipo De la madre lunar Si no has resuelto Tus propios Problemas Con tu propia madre Y prácticamente Todo el mundo Tiene algo que solucionar ¿Eso puede influenciar También en la pareja? Bueno A la hora de la crianza Quieres decir O de buscar pareja A la hora de la crianza Bueno A ver Dos padres Que tengan Una energía Muy distinta Sobre todo Las lunas Si las lunas Son muy distintas Que es su forma De maternar Puede ser Que choquen Un poco A la hora de la crianza Por supuesto Lo que pasa Es que normalmente La persona Que aporta Ese mundo nutritivo Maternal De contención Suele ser La figura materna Y el padre Es el que más Representa Pues el Lo que es el sol Y lo que es La persona Que enseña al niño Ha salido al mundo A vivir su vida No siempre tiene que ser Realmente la madre La luna Y el padre El sol Sobre todo Hoy en día El tipo de familia Ha cambiado mucho Incluso la luna Que representa a la madre Si tiene muchos aspectos Podría hablarnos No solamente de la madre Sino de alguna otra figura Que se esté haciendo cargo Del niño O de la niña De todas formas Yo creo que siempre Los padres Deberían ir de la mano A la hora de Sanar Este tipo De Cosas Que puedan tener Con su propia familia De origen Porque no es casualidad Que estén juntos No es casualidad Que la madre Y el padre Estén juntos No es casualidad De que hayan tenido Ese hijo Con esa energía La carta natal Del niño Y la energía Que le traiga Afecta a todos En la familia No solamente a uno O al otro Uno no se puede hacer Un poco el loco Y decir No va conmigo No, no Si va contigo Porque ahí sois todos Un sistema familiar Y lo que hay que intentar Es que todo vaya a una Y que todo esté equilibrado Y esté sanado Puede haber patrones Incluso inconscientes Que se repitan Y ni siquiera tú sepas Por qué te ocurren Ciertas cosas ¿Verdad? Es que piensa que la luna Sobre todo Ya que estamos hablando Mucho de la luna Porque es algo muy infantil Es una energía Totalmente inconsciente Entonces Mientras que los niños Está bien la luna Tal como está Y como ya he dicho No hay que tocar nada A no ser que pase algo Realmente que digas Bueno, es que Mi hijo tiene algún problema De algún tipo Incluso de salud Que se puede mirar En los adultos El problema es que No nos hemos No hemos sanado Nuestra luna De adultos Deberíamos ser capaces De salir al mundo A brillar con nuestro sol De tener equilibradas Todas nuestras energías De la carta natal Y tenemos que ser capaces De haber sanado Nuestro mundo lunar Es decir Nuestro mundo emocional Pero la mayoría De adultos Lo que hacen es Vivir de forma inconsciente A través de su luna No se dan cuenta De que Hay unos patrones Que se les repiten Constantemente De que siempre actúan De cierta forma Cuando pasa algo Y que todo Le viene de una forma Totalmente inconsciente Y no ponen remedio Y no ponen remedio A ellos Simplemente Bueno, yo soy así Eso pasa mucho Es que yo soy así Mucha gente Que se siente mal Ya de adulta Se siente mal Y coge Por ejemplo Y abre la nevera Y se pone a comer No se paran a pensar ¿Por qué he abierto La nevera Y me he puesto a comer? Quizás tiene una instrucción Que lo que le hace Y lo que le pide Es cuando te sientas mal Compénsalo Llenando tu cuerpo Con comida Pero quizás Nunca se lo han parado A pensar Porque es algo inconsciente Y como es inconsciente Está dominando su vida En el momento En que empiezas A pararte Y decir Estoy a punto De abrir la nevera ¿Por qué estoy a punto De abrir la nevera? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha afectado Emocionalmente? ¿Qué ha hecho Que se me active esto? Como adultos Deberíamos hacernos Cargo de esto Deberíamos ser capaces De convertirnos En la madre Y el padre Que necesitamos No ir afuera A que alguien Se haga cargo De nuestra luna De nuestra niña interior O sea Tener una buena relación Con la niña que fuimos Es muy muy importante Yo siempre recomiendo A los padres Y las madres Que se busquen Alguna foto de ellos De cuando eran pequeños Para que empiecen A conectar Con esa niña Con ese niño Que fueron Una foto De cuando tenían Cinco o seis años Quizás más no Porque ya a partir De los siete años Sería como Habría un cambio De septenio Y ya se empiezan A activar otras cosas En la carta natal Que hace que los niños Ya empiecen Como a pasar por el aro Muchas veces Pero una foto De cuando tienen Cinco o seis años Para que puedan Conectar con esa niña Para que puedan Hablar con ella Para que puedan Enviarle amor Para que puedan Preguntarle ¿Qué pasó? Tú que hablabas Tanto cuando eras pequeña ¿Por qué no hablas ya nunca? ¿Qué es lo que está pasando? Que puedan hacerse cargo Sobre todo Es un trabajo muy grande De autoconocimiento De uno mismo De querer realmente Cambiar De querer realmente Darse cuenta De cuando estás haciendo De cuando estás haciendo Algo de forma automática Y es muy difícil Y es muy difícil Pero no es imposible Por supuesto Ahí está En la carta natal Está para que pueda ser sanado Y se pueda evolucionar Una vez tú te haces cargo De tu mecanismo lunar Te haces cargo De tu luna Te das cuenta De que vaya Es que yo cada vez Que me siento en mal Mi luna me pide Que me ponga a hablar Como una loca Tengo luna en Géminis No puedo dejar de hablar Y te das cuenta Y dices Vale La próxima vez que me pase En vez de ponerme a hablar Como una loca Me voy a quedar quieta Y voy a ver lo que pasa Y voy a empezar a sentir Qué difícil Para una luna en Géminis Pero ahí empezaría Realmente El empezar a indagar En tu propia luna Empezar a sanarla Porque como ya he dicho Cuando En los niños está bien No hace falta hacer nada Pero los adultos Sí que deberíamos hacerlo Una vez te haces cargo De tu luna Te entiendes Eres capaz De sostenerte a ti misma Es mucho más fácil Que se abra Tu puerta hacia el sol Es mucho más fácil Que brilles Sin más Sin ningún tipo De condicionamiento Sin ningún condicionamiento lunar Es más fácil Que tengas una vida Emocional sana Porque no Dependes de nadie Emocionalmente Para que Para que te ame Es mucho más fácil Tener relaciones Sanas Por supuesto Porque tú estás Con una persona Simplemente Porque deseas estar con ella No para que llene Un vacío lunar Cada vez que te sientes mal Por ejemplo Una luna en escorpio Es muy típico De lunas en escorpio Tener relaciones Más bien Bueno Podríamos decir Que tóxicas ¿Vale? Porque necesitas realmente Que venga alguien A tu vida A traerte drama Y traerte un poquito Bueno pues De eso Entonces por eso Es tan importante Para los padres De verdad Conocer su propia Carta natal Conocer su luna Sanar la relación Con sus padres Que es tan difícil A veces Y sobre todo Sobre todo Sintonizar Con la energía lunar De su hijo Si tu hijo Tiene luna En sagitario Es una luna de fuego Y le pide aventura Confianza Y fe Revisa en tu vida Cómo te llevas tú Con esa energía Vives aventuras Aprendes cosas nuevas Tienes fe en la vida Y ese tipo de cosas Es muy importante Si tu consigues Sintonizar con esa energía Lunar de tu hijo Vais a Vais a conectar muchísimo Va a ser todo Mucho más fluido Eso no significa Que no vaya a haber problemas A ver Hay lunas más tranquilas Las lunas de tierra Son muy tranquilitas Por norma general Pero hay otras lunas Más movidas Si tu hijo es movido Va a ser movido Eso no Es así No hay nada que hacer Pero Si tú le podrás acompañar De la mejor manera posible Vaya Y para los papás Que a lo mejor Te estén escuchando ahora Y no hayan tenido O no hayan podido Disfrutar De sus propios padres Pero si tienen hijos ¿Qué podría ser para ellos? ¿Esto también funciona? ¿De alguna forma? A ver Por supuesto Primero miraríamos La carta natal De los padres Para ver Cómo se representa La energía Que ha faltado Para saber Un poco Cuál es Cuál es la carencia Y dónde más Ha dolido Si un padre No ha estado Ahí hay una gran ausencia Que se nota De alguna forma Y se representa Y se representa En la carta natal Y mirando la carta natal Podremos saber Exactamente Dónde está La gran herida Que ha provocado Todo esto Para poder sanarla La carta natal Haciendo una sesión Haciendo una sesión De constelaciones Bueno yo no lo realizo Pero conozco gente Que lo hace De una forma maravillosa Y podemos Desbloquear Energéticamente Ese vacío Que se ha quedado Para que De esa misma forma El padre o la madre Pueda conectar De una forma más sana Con sus propios hijos Y Pai Cuando Ocurre un aborto ¿Qué pasa? ¿Queda también Un vacío interno? ¿Hay un proceso De sanación? A ver Muchas veces Cuando hay un aborto Se puede ver En las cartas De diferentes formas Yo Realmente Creo que Siempre que hay Un aborto En la familia Ese aborto Debería Tener un duelo Y no debería ser Callado Para nada Para nada Porque hace mucho daño Esa energía Que se queda Cuando un niño No ha llegado a nacer Es muy dolorosa Y si dejamos Que se quede Dentro nuestro Y que no salga Se va a quedar reflejado Realmente Al final En la carta También de nuestros hijos En la carta De los niños Se puede ver En la casa 12 Se puede ver Si ha habido Algún caso De algún hermano Anterior Que no ha llegado a nacer Y si se ve Es porque Le está afectando Es porque Los padres No lo han sanado O no han hecho El duelo Bueno A veces es muy difícil Pero hay que intentarlo Hay que intentar Que no se quede Ese dolor dentro Y buscar acompañamiento Si hace falta Para poder Transmutar ese dolor Y darle luz Para que no siga Acompañando En las cartas De tus hijos Y descendientes Porque muchas veces Esto viene De generaciones Cuando hay un aborto Te pones a mirar El árbol genealógico Y encuentras más cosas Encuentras más cosas Alguien tiene que pararlo Alguien tiene que dar luz En todo esto Y realmente Es algo que se puede ver En la carta natal Y si se ve Es porque es importante Si no, no se vería Si no, no saldría Si Has tenido casos De este tipo Donde se han podido Repetir patrones En familias O en niños Sin saber ellos Por qué Están ocurriendo Ciertas cosas En su vida Claro Es que piensa que Muchas veces Cuando hay un caso así Sobre todo Los niños Que vienen después Hay un aborto Entonces después Nacen otros niños Puede ser o no Los niños que nacen después Nacen con algo Que no saben qué es Hace que no se acaban De sentir bien O que no No se sienten muy felices O no saben qué les pasa Nadie les ha dicho nada Nadie les ha explicado nada Y ellos siguen Sentiendo algo Que no es suyo Pero que no pueden Ponerle nombre Suelen ser niños Pues que quizás Son más tímidos O tienen más miedos Más inseguridades Entonces Eso se ve Se ve en la carta Empiezas a indagar O preguntar Hombre Cuando hay muchas cosas En la casa 12 Yo enseguida Pregunto a los padres ¿Qué está pasando? ¿O qué ha pasado? ¿Hay alguna cosa Que no le habéis dicho A vuestro hijo? He tenido casos De que De que se ha visto Quizás no un aborto Pero sí que ha ocurrido Algo durante la gestación Que también se refleja En la casa 12 Es que la casa 12 Es Hay de todo Es una pasada Es una Una casa muy mística Que tanto nos habla Como de vidas pasadas Como de Del momento De la gestación Y de todas las cosas Que se han ido quedando allí Que quizás no están saliendo Porque están en el inconsciente Muy muy profundo Claro Me he encontrado casos Que hay una cosa allí Que dices Y está en la carta del niño Y dices Bueno ¿Qué pasó Durante el embarazo? Porque aquí ha pasado algo Y claro De repente Empiezan a explicarte Cosas que ya han ocurrido Que igual no habían hablado de ello Desde Desde que pasó O sea Cinco o seis años atrás Y que el niño Por supuesto No sabe nada Bueno Pues ahora es el momento Si estáis aquí Y ha salido este tema Es por algo Siempre sale algo En las sesiones De astrología infantil Y de adultos Siempre sale algo En el momento justo Porque necesita Necesita tener luz En ese momento Si esos padres están aquí Están en mis sesiones Están en mi consulta Mirando la carta Y sale algo así Es que Esa energía está pidiendo Por favor Que le arrojes luz Y que la empieces a sanar Y sobre todo Empieza a contárselo A tus hijos Es muy importante De verdad Hablar con los niños Los niños Lo sienten todo Hay niños más sensibles Que otros Los niños que tienen Por ejemplo La luna En un signo de agua O que tienen mucha agua En la carta Tienden a sentir Muchísimo Lo que es el medio ambiente Familiar Sienten todo Lo que sienten Los padres Pero No saben Que no es suyo Tanto lo bueno Como lo malo Pueden sentirlo todo Entonces Es importante Que habléis Todos siempre Con vuestros hijos Sanarlo también Sanarlo también Que puedan hacer Su parte de terapia O lo que ellos Crean conveniente Porque cada persona Es diferente Y va a necesitar Algo distinto Algo que Tenga sentido Para ellos Para poder Coger eso Que ocurrió Y poder Sanarlo Y vaya Ahora que nombraste Las vidas pasadas ¿Qué tipo De experiencias Has tenido Tú que puedas Revelar Un poco En este sentido En la influencia De los niños Y te han pasado Cosas interesantes En ese aspecto Bueno En cuestión De vidas pasadas Pues A ver Yo lo que encuentro Muy interesante Siempre Es que claro Cuando nacen niños Es como que Salen cosas A la luz Que igual No son de tu vida Pero sí que son De vidas Anteriores Quizás Por ejemplo Yo me he encontrado En mi caso En concreto Pues que En mi familia Mis hijos Han nacido En fechas Muy parecidas ¿Vale? Y no solamente Mis hijos Sino otros miembros Más de la familia Y empiezas a darte cuenta Y indagar Y dices Bueno ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantas fechas Aquí Tan Tan parecidas En el mismo mes Y bueno Y acabas Andote cuenta Cuando empiezas a preguntar E indagar en la familia Pues que justamente En esas fechas Ocurrió algo A un antepasado ¿Vale? Es importante También cuando pasan Estas cosas Que tienen que ver Con los ancestros Es importante También Darles luz Porque si se está Repitiendo en tus hijos Es por algo Si se repite en ti Es por algo Entonces Cualquier cosa Que vaya saliendo Por favor Lo que hace mucha gente De forma automática Es no quiero saberlo No quiero verlo Vamos a correr un velo Y no quiero saber nada Pero si está ahí Es porque necesita Ser nombrado Y necesita Que se arroje luz Sobre ello Pero pueden haber influencias De vidas pasadas En niños Que no se estén dando cuenta Pero estén viviendo Vidas paralelas Por ejemplo Y que los padres Se hayan dado cuenta De eso Bueno Siempre puede ser Claro Siempre puede ser Bueno Hay niños Que puedan venir Con dones espirituales Incluso de vidas pasadas Que ni siquiera Ni siquiera ellos Sepan ¿No? En ese aspecto Puede pasar En muchas ocasiones ¿No? De ver cosas De ver a otros seres Que no se encuentran aquí O despertar capacidades Impresionantes ¿No? Incluso nosotros Que somos adultos También pasamos Por esa fase De la infancia Que puede que nos pasen Esas cosas ¿No? Y no intentamos Sobre todo de niños Porque de niños Estamos más conectados Con la energía Somos mucho más permeables Captamos mucho más Lo que La energía de los ambientes Y de las personas Yo he visto a niños Muy pequeños Entrar en alguna habitación Y ponerse a llorar Y decir Bueno ¿Qué pasa? Los adultos No nos damos ni cuenta Pero algo está pasando O que Siempre que aparezca Cierta persona También se pone a llorar Y dices Ahí está Es que los niños Son muy sensibles A estas cosas Y todavía No están condicionados Si tú tienes Un niño pequeño Que por ejemplo Es capaz de ver cosas Es capaz de Tener sueños Donde Ve cosas que Bueno Puedan suceder En un futuro Y si ese niño Lo cuenta en la familia Y la familia No está abierta A estos temas Porque quizás Tienen un bloqueo En estos temas No quieren saberlo Claro le van a decir Bueno este niño ¿Qué hago con él? Esto no puede ser Entonces puede ser Que el niño Cada vez Cuente menos cosas Y él mismo Se vaya bloqueando Llega de adulto Y ya no ve nada Pero sí que es cierto Por ejemplo Que los niños Que tienen mucha agua En la carta natal Son mucho más sensibles En estos temas Los signos de agua De cáncer De escorpio Y sobre todo De piscis Son muy sensibles A todo esto Piscis Y la casa 12 Que es la casa de piscis Está muy relacionada Con estas cosas Tener planetas Importantes En esa casa Puede significar Que la persona Que el niño En este caso Tenga algún don De tipo psíquico O que sea capaz De canalizar Yo he visto Niños Con por ejemplo El sol En la casa 12 O otros planetas Que pintaban Unas cosas impresionantes Y dices No puede ser ¿De dónde ha sacado Toda esta información? La está canalizando La está canalizando Lo que pasa Es que es eso Que se van haciendo Mayores Y bueno Quieren calzar Con el sistema Y encajar Y quizás Se van olvidando De esos dones Pero sí Que hay muchos niños Sobre todo En la infancia O niños Que quizás Les haces Energías O reiki Por ejemplo Y reciben reiki Y ven cosas Pueden ver No solamente colores Sino incluso escenas Hacer un ejercicio De enraizamiento Y la niña O el niño Capaz de ver Cómo de repente Se está convirtiendo En un árbol Y te lo cuentan así Porque están tan conectados Les es tan fácil Sería bueno Que nosotros Los padres Pudiéramos Cuando pasan estas cosas Que pasan mucho Tuviéramos la capacidad Y la obertura suficiente Como para poder Acompañarles En esto que les pasa Porque no siempre Porque no siempre Puede ser fácil Los niños Que son tan sensibles Tan intuitivos Al final Se ven demasiado Desbordados Por las emociones Porque lo sienten todo Y claro No todo Eso que sienten Es suyo realmente ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos con un niño Que por ejemplo Se despierta cada noche Llorando? ¿Qué le pasa a este niño? Pues que es tan 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 sensible Que necesita Por ejemplo De sus padres En este caso Que sean conscientes De su sensibilidad De que quizás En el mundo onírico Se está teniendo Experiencias Que no podemos llegar A comprender Y necesita protección Habrá que enseñarles Este niño A protegerse energéticamente Los niños de agua Ya te digo Son muy muy sensibles Y hay que tratarlos Siempre con mucho cariño Y mucho tacto Porque puede ser realmente Para un niño pequeño El poder entender Todo esto Que están sintiendo O que están viendo O percibiendo Es muy complicado Y nos necesitan a nosotros Para poder ayudarles Sobre todo Enseñarles a protegerse Que protejan su energía Porque si no Llegan al colegio Unas clases De 20-30 niños Y todo aquello Puede ser un torbellino emocional Brutal Para niños tan sensibles Bueno La astrología No deja de ser Una herramienta Muy útil Y sanadora Para este mundo Que nos estás abriendo Hoy Con la astrología infantil Y sobre todo Siendo ese espejo Que a pesar de ser Aprendices Y maestros Creo que es un reflejo De ambos Que va ligado Ese vínculo importante Que de alguna forma Yo creo Valle Seguramente pensarás Lo mismo que yo Que va ligado al alma Y que solo el alma Sabe de estas cosas ¿Verdad? Totalmente Totalmente Yo creo realmente Que todos Hemos venido con un propósito A esta encarnación Creo que nuestra alma Está recorriendo un viaje Y que este es otra Parada del camino Y que solamente el alma Sabe lo que quiere venir A aprender Aunque la carta natal Nos puede ayudar A vislumbrar un poco Cuál es el camino Que quiere seguir nuestra alma Pero realmente Hay que confiar Porque nuestros hijos Y nuestros padres Todos formamos parte De una sola cosa Y que al final Es como un pacto de almas O sea Tú tienes los padres Que tienes Porque tú Antes de encarnarte Ya lo has decidido Tienes los hijos Que tienes Porque también Antes de encarnarse Ellos y tú Ya lo habéis decidido O sea Todo está bien Y está perfecto Tal como está Bueno No dejamos de obviar Que todos somos Una familia En esa unidad energética Y colectiva Pues sí Valle ¿Recomiendas algún libro? ¿Alguna película Que a ti te haya gustado? ¿Te haya inspirado? ¿Incluso te haya transformado? ¿Y quieras compartir? Bueno Yo de libros Realmente Los que recomiendo siempre Son quizás Libros más De crianza Fíjate Porque como estoy Muy orientada A la astrología Enfocada en la crianza A mí me gusta mucho Ese tipo de lectura O Sí Por ejemplo Hay Hay una autora Que es Miriam Tirado Que está Que está muy orientada Quizás A la crianza Respetuosa Y tiene muchos Cuentos infantiles Que ayudan mucho A los niños Para que puedan entender Pues las rabietas O entender el mundo emocional Pero bueno Cualquier tipo de libro Que sea sobre crianza Respetuosa O de ese tipo Que resuena a los padres Es perfecto Muy bien Y para las personas Que estén interesadas En contactar contigo Tus redes sociales Sí Bueno Yo estoy en Instagram Y en Facebook Sobre todo en Instagram Y bueno Mi cuenta es Vallesiles Astrología Si alguien Pues quiere pasarse Por allí O quiere preguntarme Cualquier cosa Pues me puede enviar Un mensaje A través de mi cuenta En Instagram Y yo me pondré En contacto Y le ayudaré En lo que pueda Bien Valles Ha sido un enorme placer Tenerte aquí Abrirte Abrirnos un poco Ante la visión Que nos has mostrado Y compartido Con tanta generosidad Atención Y mucho amor Porque se ve Que es algo Que te apasiona Y que crees Que es útil Para los demás Muchísimas gracias Por estar aquí En Mundo Expansivo Muchas gracias a ti Ha sido un placer Muchas gracias a todos